hola hola mis amigos buenas tardes tengan todos y con ustedes soy su amigo el gallo pavo el gallo el corrido cantante y como está el puerto de acapulco mis amigos hoy nos venimos a grabar a la playa icacos y vamos a grabar su cuarto vídeo cuarto vídeo de la playa icacos y hoy estamos en dominguito alegre 14 de julio del 2024 vamos a comenzar aquí en el sisi bueno lo que es el sisi miren aquí esto es lo que era el sisi ahorita no queda nada del sisi más que el recuerdo del sisi pero de aquí vamos a grabar para el cuarto vídeo a ver hasta dónde terminamos así que los invito a seguir después miren esta playa está un poquito más concurrida miren hay mucho pues hay algo de turismo hay algo de turismo en esta bonita playa así que vamos a grabar pues y novedades todo sin novedad eso es todo eso es todo estamos ahí listos observando ok están en una zona de riesgo se van de ahogando para ir a apoyar ok perfecto mi brother échale los kilos pues hasta luego ahí están los rescatistas amigos ahora sí que pendientes de que no pase nada malo aquí si hay algo de movimiento amigos aquí si hay algo de movimiento amigos vamos a grabar ¡Vamos! No, no. 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 No, no.